Los presos de una cárcel de Brasil liberan a un agente penitenciario a cambio de comida. Unos 160 presos estaban realizando trabajos cuando algunos de ellos aprovecharon la situación para tomar como rehenes a una decena de agentes penitenciarios. A la cárcel de Guarapuaba se trasladó un grupo de la policía militarizada para intentar negociar con los presos amotinados. Los reclusos destruyeron parte de las instalaciones de la penitenciaría y subieron a algunos de los rehenes al tejado del edificio. Uno de los agentes retenidos ha sido liberado después de que lo tirasen desde el tejado. Desde el inicio del año pasado se han registrado varias rebeliones en diferentes cárceles del estado de Paraná, la última a finales de septiembre.